La información no descansa y nosotros tampoco Y esto significa que llega una nueva edición de vuestra sección favorita Dando el extra como siempre Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F1 News La sección del canal donde la misión es informarte a ti Con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos Y por supuesto te voy a pedir que apoyes este vídeo Suscribiéndote a este canal y dejando like Porque tal vez son las mejores maneras de decirle a Youtube Que este vídeo, este canal vale la pena Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información Carlos Sánchez llega al Gran Premio de España Con el objetivo de seguir con la tendencia positiva que comenzó en Miami Tras dos abandonos consecutivos y un mar de dudas El madrileño consiguió salvar un podio de manera heroica Contra Checo Pérez de Red Bull Estando completamente deshidratado y exhausto por completar una carrera Tan dura a nivel físico sin sistema de hidratación en su monoplaza El madrileño llega al circuito a Barcelona-Catalunya-Momolo Con el objetivo de conseguir de una vez por todas Su primera victoria en su carrera deportiva Es consciente de que tiene un monoplaza capaz esta temporada Y luchará por estrenarse en el campeonato con un Ferrari Que espera que sea realmente competitivo en Barcelona Ante su afición Correr en casa siempre es intenso y divertido Lo voy a disfrutar más que nunca La primera oportunidad real de hacer un podio o ganarla Y en verdad será muy especial Será un gran premio único Desde que tenía 10 años voy En 2005 y en 2006 estaba lleno Con Fernando en los dos años de los títulos Y por primera vez en años vuelve a llenarse Comenta Carlos Sainz Se han agotado las entradas del circuito Y lo que indica son las ganas que hay Ojalá me apoyen porque cada poquito que hagan Se nota desde el coche Lo disfruto desde los Drivers Parade Desde el primer libre del viernes En casa he hecho mis mejores carreras Sea cual sea el coche que he tenido He logrado estar muy arriba Así que intentaré ganar Y es lo que ha dicho Carlos Sainz Para cerrar Charles Leque tuvo que perder Ante Max Staben en el gran premio de Miami Quien tenía un ritmo asesino Con su RB18 Después de la carrera El piloto de Ferrari Destacó la importancia de que Ferrari Presente una respuesta En forma de actualizaciones Con esas actualizaciones El equipo de carreras italiano Parece estar trabajando duro Ya que el viernes Trabajó en un día de Filming Day En el circuito de Monza Presumiblemente Aquí se recopilaron Datos necesarios Para las actualizaciones Que el equipo quiere usar En Barcelona Después de terminar Segundo en Miami Parecía Cierta decepción en Ferrari Que esperaba Más después de asegurar La primera fila De la parrilla En cambio Charles Leclerc Vio como su ventaja En la clasificación Se reducía aún más Después de que Verstappen Ya le había dado Un gran mordisco Con Imola El Moregasco Enfatizó Después de la carrera Que hubo una clara mejora En los autos De Repul Racing Después de que El equipo de carreras Austriaco Presentara Actualizaciones En Imola Son un equipo Muy fuerte Y lo sabemos Así que no es una sorpresa Dijo Leclerc Según NextGenAuto.com Hizo hincapié En la importancia De que Ferrari Presente Una respuesta A Repul Que parece más rápido Pero agregó Que no le preocupa Que tengan éxito Tengo confianza En mi equipo Y estoy seguro De que en Barcelona Habrá mejoras Que nos devolverán El liderato Y es lo que ha dicho El piloto de Ferrari Para cerrar Dos décimas de segundo Por vuelta Esa es la ventaja Que tiene Repul Respecto a Ferrari O por lo menos Esa es la opinión Que tiene Mattio Binotto La escudería Analiza su posición Tras las tres victorias De Max Verstappen En esta temporada Repul Ha encadenado Tres victorias seguidas Una en el sprint Y las dos últimas En Imola Y Miami No obstante En Ferrari Mantienen la calma Pues según sus análisis La ventaja De los de Milton Kings No es tan grande Mattio Binotto Habla de dos décimas De segundo Ahora mismo Y aún Cree que ellos Son más rápidos A una vuelta En términos De evaluación De rendimiento Y como Repul Ha desarrollado En comparación Con nosotros Nos preocupa Diría que no Ha reconocido Mattio Binotto En una rueda de prensa No creo que la diferencia Sea enorme Es cuestión de máximo De un par de décimas De segundo Y no deberíamos olvidar Que en Miami Bloqueamos la primera línea Añadido En clasificación Tuvimos un rendimiento Mejor en comparación Con Repul Así que en general En un fin de semana No creo que haya Mucha diferencia Entre Repul Y Ferrari Apuntado Pero si que hay Una preocupación En cuanto están desarrollando Y teniendo en cuenta El techo presupuestario Pero más que una preocupación Quizás es una esperanza Porque en algún momento Tendrán que parar Y es lo que ha dicho Mattio Binotto Al respecto Para cerrar El peso de los monoplazas Está jugando un papel Muy importante En este inicio De temporada La mayoría de los equipos Ha optado por retirar Pintura de sus coches Para hacerlos más ligeros Ferrari eliminará La capa de pintura Transparente Que le da brillo Al rojo actual Lo que podría Hacer que el tono Varíe Ligeramente En función De la luz El peso mínimo De los monoplazas Se fijó En 795 kilos Pero la FIA Lo aumentó A 798 Ante las peticiones De los equipos La mayoría De ellos Comenzaron La temporada Muy por encima De esta cifra Pero durante Las primeras carreras Se las han ingeniado Para adelgazar Algunos gramos Muchos equipos Han optado Por quitar pintura De algunas partes Del monoplaza Hasta el punto De que se ve La fibra de carbono Ferrari No ha alterado Su Fórmula 1 75 En este aspecto Aunque se sabe Que es el equipo Del paddock De la Fórmula 1 Con una pintura Más ligera En cuanto al Gran Premio de España La escudería Planea eliminar La capa de pintura Transparente Que lleva El monoplaza Según se ha informado En la edición italiana Del portal web De motoresport.com Esta capa No afecta en sí Al color Pues tan solo Aporta brillo Al rojo actual El cambio A nivel visual Debería ser Prácticamente Imperceptible Y solo Se podría apreciar En determinadas Condiciones lumínicas Sin embargo Podría hacer Que el Fórmula 1 75 Sea algo Más ligero Se habla De alrededor De alrededor De 700 gramos Y eso Podría traducirse En algo De tiempo Por vuelta La novedad Se suma Al paquete De actualizaciones Que Ferrari Va a llevar A Barcelona Será la primera Gran mejora Del equipo Esta temporada Y comenzará Y comenzará Y comenzará Con un alerón Trasero De alta Carga Aerodinámica Siempre necesario En el circuito Barcelona Cataluña Bombaló Parece ser Que la introducción De mejoras Sustanciales Solo en determinadas Carreras Será la tónica Seguir en Maranelo Matías Binotto Ya ha adelantado Que el límite Persupersario No les permite Llevar Actualizaciones En todas Las citas De la temporada Por lo que Encontrar El momento Adecuado Para hacerlo Será crucial Fernando Alonso No cuenta Con un contrato Firmado Con el equipo Alpine De Formula 1 Y con Ningún otro Piloto De la par Ya para La temporada 2023 De Formula 1 El rendimiento Más discreto Del esperado Del equipo Francés Ha hecho Que los rumores Sobre Una posible Salida Del asturiano Del equipo Sean cada vez Más intensos Sin embargo En el entorno Del equipo Y del piloto Están más seguros Que llegarán Ambas partes A un acuerdo Para continuar Juntos Para la temporada 2023 Tal es la seguridad Que desde el equipo Alpine Ya ponen fecha Para sentarse A negociar Un nuevo contrato Que renueve El que ya tienen Firmado Con Fernando Alonso Otman Adlavor Jefe del equipo Alpine Ha confirmado Recientemente Al diario AS Que este verano Esperan poderse Sentarse Con el asturiano Para hablar Del futuro Que tienen Ambas partes En la Fórmula 1 Y cual se espera Que continúen Juntos Así lo afirmaba El director Del equipo Francés Lo esperamos A partir de Silverstone Tanto Fernando Como nosotros Queremos más En Miami En la Q3 Se le escapó Porque le bloqueó Sainz Es muy frustrante Porque tenía El ritmo de Bottas O de Halton A una vuelta Pero vendrán Tiempos mejores Lo bueno Es que el paquete Que tiene Funciona Y es lo que ha dicho Osmar Adnaur Para cerrar Al fin De hablar Con la FIA Sobre la segunda Penalización Que recibió Fernando Alonso En Miami El equipo Quiere tener Claro Que hay que hacer Para evitar Sanciones Así después De un castigo Que consideran Injusto La guía Que compartió La FIA Con los equipos Antes de la temporada Deja claro Que ningún piloto Debe ganar Ventaja Por fuera De la pista Si un coche Abandona la pista El piloto Puede volver A unirse De todos modos Esto solo se podrá Hacer Cuando sea seguro Y sin ganar Ninguna ventaja Duradera Bajo el criterio Absoluto Del director De carrera Un piloto Puede tener La oportunidad De devolver La ventaja Que ganó Al abandonar La pista Se puede leer En la guía Otmar Andavor Jefe del equipo Alpin Cree que es importante Aclarar Cuanta ventaja Debería haber devuelto Fernando Alonso En Miami La sanción La recibió Tras la carrera Y en ese sentido El equipo Se siente impotente A la hora De aconsejar A su piloto Sobre todo En casos Como el de Fernando Alonso En el que No adelantó A nadie Necesitamos Hablar con la FIA En el próximo Gran premio Necesitamos Claridad En este tema Necesitamos Una forma De decir Mira Tienes que devolver Más tiempo Ha comentado Otmar Andavor En declaraciones Que publica El portal web Estadounidense Motorsport.com Si abandonas La pista Y ganas ventaja Eso significa Que adelantas A alguien Que estaba Por delante De ti Entonces Es fácil Concluir Que tienes Que devolver La posición Ha indicado Pero en ese tipo De situación En la que Todo el mundo Está detrás De ti Como puedes Saberlo Necesitas Ese feedback Y creo Que es totalmente Injusto Penalizarlo Después Ha señalado Esos tipos Estaban detrás De él Y terminaron Detrás De él Así que ¿Por qué Le penalizas? Porque estaba Por delante Si estaba Por delante Entonces Hazle devolver Ese pequeño margen Pero no le hagas Una penalización De 5 segundos Porque estaba 2 o 3 o 4 décimas Por segundo Por delante En total Y es lo que Ha expresado Otvar Aznavar De este tema Para cerrar Fernando Alonso Cree que tener Andretti En la parrilla De la Fórmula 1 Sería la mejor Noticia El español Espera que la idea De Michael Andretti De tener un equipo En el gran circo De la Fórmula 1 Siga adelante Fernando Alonso Tiene una buena relación Con la familia Andretti Es más Su primera experiencia En las 500 millas De Indianapolis Fue con la alianza Entre McLaren Y Andretti Ahora Michael Andretti Estudia tener Su propio equipo De Fórmula 1 El asturiano Les anima a dar el paso Y espera que haya Una escudería nueva En pocos años Podría ser algo grande Conozco a Michael Muy bien Conozco a la familia Andretti Y obviamente Son una gran parte De los deportes Del motor en general Y son una leyenda Así que Los podemos tener En la Fórmula 1 Y sería la mejor noticia Para ambas partes Ha opinado Fernando Alonso En declaraciones Que publica El portal web Reds funds La Fórmula 1 Se beneficiaría De su entrada Y obviamente Michael y su equipo Se beneficiarían Del deporte Y de estar En la Fórmula 1 Creo que tienen Las capacidades Los recursos Y el talento Para estar en la Fórmula 1 Y para ser competitivos Así que espero Que esto se haga Realidad En pocos años Seguir el tema Atentamente Ha añadido Fernando Alonso Para cerrar Hay que recordar Que Andretti Ha llegado A un acuerdo Con Renault Como proveedor De motores Según confirmó Mario Andretti El pasado mes De febrero El equipo Se llamará Andretti Global Y tendrá Base de operaciones En Inglaterra Y usará Motores Renault Señaló Andretti En una entrevista Con Indistar Andretti Ya ha hecho La solicitud Y solo tendría Que recibir La luz verde De la FIA Así que si finalmente Andretti entra Los franceses Serán su motorista De ahí probablemente Que la opinión De Fernando Alonso Sea favorable A su entrada Al deporte Espera Espera Oye Te dejo aquí Al lado Más vídeos Que puedes ver Para seguir informándote Aún más De la Fórmula 1 Porque si seguramente Te ha gustado El vídeo Que acabas de ver Te gustarán Los demás Que vaya publicando A mesura De que vayan pasando Los días Así que ya lo sabes Nos vemos En el próximo vídeo Chao